Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero mal, entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que practico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Acá, siete ¡Oyelo! No puedo acostumbrarme a estar tan solo Tú me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbré a tus manos, me acostumbré a tu voz Con tu ausencia no caminé el tiempo en mi reloj La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que practico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo ¡Oh!